¿Por qué no me ayudas a invitar a Michelle al escenario con un aplauso muy sabroso? Gracias Michelle. So good to have you here. Buenos días. Señor me las bendiga. Wow. Wow, wow, wow. Qué alegría verlas. Esta mañana les quiero compartir un poco de mi historia. Y en este tiempo de adoración que tuvimos con Nicole, sentí como que el Señor nos está en el mismo nivel, en el mismo canal. Que Dios sabía por qué. ¿Por qué puso esas canciones? ¿Por qué puso esas palabras? ¿Por qué estamos aquí cada una de nosotras sentadas participando de este evento? Así que, empecemos con las fotos. Bueno. Aquí está mi familia. Como dijo Ilcian, yo nací en Canadá. Mis papás son de El Salvador, pero mi hermano y yo nacimos en Canadá. Ya. Uh, uh. ¿Eso es por Canadá o El Salvador? Ah, ok. Bueno. Aquí estamos. Somos cuatro, mis papás. Mi hermano, Kevin, y yo. El día que mi mamá dijo que iba a tener un bebé, uh, era como que si, yo iba a ser mi niño. Desde el niño, desde el día que él nació, fue mi bebé. Yo estuve encima de él, pendiente de él, cuidándolo, como toda una hermana mayor. Bueno. Eh, como ven en estas fotos, la que está a su derecha. Esta es la foto, básicamente, de los días antes de que pasó lo que pasó. Lo que pasó fue, vivimos una vida normal, íbamos a la escuela, yo crecí en la iglesia. Normal, digamos, digámosle así, normal. Y cuando yo era chiquita, uno de mis recuerdos más queridos de mi niñez, es que cada año salíamos a hacer un viaje y siempre nos íbamos en carro. Mi papá dice que es porque él le daba miedo a los aviones, dice. Pero, lo tomábamos como una aventura. Cada vez nos íbamos, digamos, ya sea a Florida, a Los Ángeles, diferentes estados. Y esta vez, obviamente, fue algo muy, muy diferente. En el año 2001, mi familia y yo sufrimos un tiempo muy difícil en nuestra vida. Déjame contarles, este año habíamos ido a Luisiana. Yo tenía una tía que vivía en Luisiana. Pasamos dos semanas ahí, y en ese tiempo, yo tenía 11 años, y mi hermano tenía 6. Y íbamos ya de regreso a mi casa, a Canadá, y estábamos por el estado de Ohio, cuando todo sucedió. La persona que iba detrás de nosotros, manejando, estaba borracho. Y pegó, precisamente, el tanque de gas. En ese momento, yo me acuerdo, me acuerdo de pocas cosas, y le doy gracias a Dios por eso, porque fue algo muy dramático. Pero sí me acuerdo, que mis papás se salieron del carro, y gritaban, pidiendo que saliéramos del carro. Y en ese momento, obviamente, uno está en shock, en shock. Y me acuerdo que abrí la puerta de mi lado, me quité el cinturón, le quité el de mi hermano, lo miré, y le dije, tenemos que salir ahorita mismo. En eso, me levanté y salí. Y lo que se sentía como minutos, horas, después salió mi hermano. Y como ven en esa foto, esto fue recién en el hospital. Yo sentía y se veía que mi identidad, la que yo tenía, a esa edad ya no era la misma. Yo tenía que confrontarme, que esta, ahora, era mi nueva realidad. De que mis manos no se viven igual, mi cara no se iba a ver igual. Como ven, me ven ahí en esa foto, yo estaba ahí, en la parte de la enfermera. Yo, bueno, nosotros dos, mi hermano y yo, tuvimos que andar puestos, una ropa especial, que era depresión. Y una máscara, que ven ahí, hecha de plástica, para que nuestras cicatrices no se elevaran. Para asegurarnos que no teníamos que tener adicionales cirugías. Y en ese momento, hermanas, yo les digo que yo tenía una opción. En ese tiempo de mi vida, yo tenía una opción de ver mi vida como una víctima. De ver mi vida que no iba a poder salir adelante. Era muy fácil decidir eso. Déjenme decirles que ahí, como me ven, 75% de mi cuerpo había sido quemado de tercer grado. ¿Qué significa? Tercer grado. Es tanto que la piel que está encima se ha quemado, ya no tiene, ya no tiene, no siente. Se la tiene que quitar y tienen que tener muchas y muchas cirugías y terapia. 75% de mi cuerpo. Eso no es algo que, digamos, yo podría esconder. Que yo podría taparme o cubrirme. Porque sí he conocido a personas que tienen quemaduras o cicatrices, quizás. No por una quemadura, pero sí tienen cicatrices y tratan de cubrírselas. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Que por poquito que sea, por chiquita que sea, se tratan de tapar, se tratan de cubrir. Hermanos, si yo tratara de hacer eso, tendría que ponerme algo en la cara, una bolsa o algo. O taparme todo, o no salir de mi casa. No salir de mi casa. Pasamos cuatro meses en el hospital. Mi hermano y yo. En este tiempo de recuperación, había muchas preguntas que mis padres se hacían. Mis padres también se quemaron, pero no fueron así tan extremos como las quemaduras de nosotros. Pero ellos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Será que ella va a volver a sonreír? ¿Saben cuando yo veo esta foto? Veo mis ojos. Y veo la tristeza. Era un momento que yo decía, ¿será que yo voy a poder caminar de nuevo? Porque déjenme decirles, yo tenía que aprender a los 11 años cómo caminar de nuevo. Cómo comer yo sola de nuevo. Cómo ir al baño de nuevo sola. Porque no podía. Yo me acuerdo en los días que estaba en el hospital, que mi mamá siempre me decía. Mi mamá era alguien que siempre me andaba motivando. Siempre. Los dos. Mi padre, mi papá y mi mamá. Pero mi mamá siempre me decía así. Tú puedes. Tú puedes. Así. Tú puedes. Y yo me acuerdo que yo estaba tan molesta con ella. Tan enojada porque no quería caminar. Porque tanto me dolía tener que caminar. Y yo así, agarrada de la pared. Yo así. Y decía, ok. Yo puedo. Yo puedo. Y en esos días, andaba que apenas, apenas podía. Pero yo misma me puse la meta. Cuando yo salga de aquí, voy a querer caminar con tracones altos. Y yo decía, ahorita no puedo. Ahorita me duele y no quiero. Pero, pero al salir de aquí, yo sé que lo voy a hacer. Y esa, esa era mi mentalidad. Porque yo sabía, como dice la palabra y como es el lema de esta conferencia. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hace tiempo atrás, desde antes que yo había nacido, el Señor ya sabía mi historia. El Señor ya sabía lo que íbamos a pasar. Él sabía que aún en esos momentos difíciles, Él iba a estar ahí con nosotros. Nos iba a estar motivando. Iba a usar las personas de la iglesia, de mi familia, amigos, para recordarnos que Él estaba ahí por nosotros. Es como esta foto. Somos una obra de nuestro Creador. Y cuando yo veía esta foto, solo vi en las hojas, como que todo ya iba pasando. Pero de entremedio, como ven ahí en ese círculo, hay un pajarito. ¿Lo ven? Cuando yo veía esta foto al principio, no se veía. No se veía. Y a veces cuando pasamos por cosas, hermanas, vemos oscuridad. No vemos la razón, el propósito, pero el Señor siempre tiene propósitos. En tu vida tiene un propósito. Así que regresamos a esta foto, este tiempo de mi vida. Era tiempo de regresar a mi casa. Como dije, pasamos cuatro meses ahí y en diciembre regresamos a Canadá. Yo tenía una opción. Todos, en mi casa así decimos. En mi casa decimos, tienes una opción. Vivir en tristeza. Vivir con esa vergüenza. Salir a la calle y caminar sintiendo que no puedo, que no tengo ese propósito. O levantar mi cara. Y aunque a veces quiero mirar a las tormentas o los momentos difíciles de mi vida, quiero mirar. Mi mirada está en Cristo. Fue en este tiempo que a mi mamá le regalaron este libro de Max Lucado. ¿Alguna vez lo han visto o oído? ¿Ya? Ok. Pues se lo voy a compartir con ustedes. Había una persona que, como le dije, le regaló este libro a mi mamá en el 2003, en el Día de las Madres. Y le puso una dedicatoria. Y les quiero leer un pedacito de eso. Lo puso así. En este día que celebramos la mujer, las mujeres maravillosas en nuestras vidas, las que nos hacen crecer, que amamos y nos inspiran, pensé en ti. Tú has impactado en las vidas de Michelle y Kevin, siempre motivándolos y ayudándolos a crecer y a brillar. Esa, mi amiga, es una victoria que hay que celebrar. Cuando Dios te hizo, Él hizo algo muy especial. Recuerda que Dios te ama y te valora. Así lo puso esta persona a mi mamá. Y les quiero compartir la historia porque fue algo que a nosotros fue parte de nuestra rehabilitación. Y creo que a cada uno de ustedes se pueden relacionar de alguna forma u otra. Y dice así la historia. Como ven aquí, ellos se llaman los Webex. Y vivían en un pequeño pueblo. Todos eran hechos del artesano Elí. Y él vivía arriba en una montaña. Cada Webex, como ven en la foto, era diferente. Unos tenían narices grandes, los otros tenían ojos grandes, unos eran altos y otros, pues, no tanto. Se vestían de diferentes maneras, pero todos fueron hechos por el artesano, por Elí. Cada día los Webex hacían la misma cosa. Si ven ahí, tienen una cajita que tenía puntitos grises y estrellitas. Y cada día hacían lo mismo. Iban y si alguien hacía algo especial o tenía un talento, le ponían una estrellita. Pero, a los que no, quizás eran más, digamos, normales o no tenían nada especial, les ponían un puntito gris. Imagínense vivir así. Bueno, como ven en la foto aquí, Puchinero era uno de ellos. Y no era así, digamos, muy especial. No tenía talentos. No podía cantar. No podía saltar como los demás. Y por eso, le ponían los puntitos grises. Los demás Webex le decían, él merece estos puntitos grises. Él se los merece. Él no es un buen Webex. Y después de un tiempo, como ven en la foto, Puchinero los empezó a creer. Y decía, yo no soy una buena persona. Hay alguien aquí que ha pasado por eso, que los demás pueden decir algo de uno. Y llega un momento que uno se lo cree. Ya. Un día conoció a otra Webex que se llamaba Lucía. Y él la veía. Y dijo, ¿por qué es que ella no tiene estrellitas ni puntitos grises? ¿Cómo? Y no es que los Webex no trataban de ponerle una estrellita, un puntito, sino es que cada vez que se lo ponían, se le caía. No se le pegaba. Ya. Puchinero pensó, wow, yo quiero ser así. Y así que él le preguntó a Lucía su secreto. Es fácil, dijo Lucía. Cada día yo voy a ver a Elí. ¿Elí? Sí, Elí, el artesano. Él vive allá arriba. ¿Y por qué no vas a ver a él? Ve y te darás cuenta. Ve a verlo. Y pensó, Puchinero, ¿será que él me quiera ver? Hmm. Y decidió ir a verlo. Cuando Puchinero llegó, donde el artesano, donde Elí, se asustó. Porque la silla era más grande que él. Y veía a Elí. Y en ese momento se quiso dar vuelta y salir corriendo. Cuando oyó la voz que le dijo, Puchinero, ¿eres tú? Era una voz baja y fuerte. Ven. Déjame verte. Qué alegría verte. Puchinero se le asustó. Lentamente. Y le preguntó, ¿tú conoces mi nombre? Claro, le dijo. Yo te he creado. Claro que sí. Hmm. Lo agarró. Y lo subió en la mesa. Y lo empezó a mirar. Y dijo, hmm. Se ve que te han dejado marcas, Puchinero. Y empezó Puchinero. No, no fue mi culpa. No fue mi culpa. Yo traté lo mejor de hacer mi mejor esfuerzo. Y dijo el artesano, Puchinero. No, no te tienes que tratar de explicar. A mí no me importa lo que piensan los demás. Lo que importa es lo que yo pienso de ti. Y para mí, tú eres muy especial. Especial. Le dijo a él, no te debería de importar a ti lo que piensan los demás. Déjame decirte que lo más importante es lo que yo pienso. Porque tú eres mi creación. Puchinero se puso a reír. Y dijo, ¿yo especial? ¿Por qué? No puedo caminar como los demás. No puedo cantar. No puedo saltar. Yo no soy especial. ¿Por qué soy tan importante para ti? El hilo miró. Y puso su mano así. En los pequeños hombros de Puchinero. Y le dijo, tú eres mi creación, mi hijo. Tú eres mi hijo. Yo te he creado. Y yo no me equivoco. Yo no me equivoco. Imagínense. Imagínense uno estar como un chinelo. Y que el Señor le diga a uno, yo te he creado. Yo te he puesto aquí con propósito. Me pongo a pensar, yo, si yo oyera esas palabras del Señor, que a veces, aunque no las oigo audiblemente, las siento, me da tanta emoción de pensar que alguien, que mi Señor, que nuestro Rey, me ha hecho con propósito, que a pesar de las cosas que he pasado, que a pesar de las cosas que nosotras hemos pasado en la vida, que Él tiene un propósito. Así como dice en el Salmo 139, que dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. ¡Adiós! Imagínense esta parte. El versículo 14. Te alabo porque soy una creación admirable. A veces en la vida se nos olvida que somos la creación de nuestro Señor. Y vivimos así, vivimos con esa negatividad. Porque es cierto, a veces no pasamos, todas no pasamos. A veces, díganme si es verdad, a veces vemos las redes sociales, vemos las amigas y decimos, oh, ellos tienen más, mejores cosas que yo. Oh, ellas tienen una vida mejor que la mía. En las redes sociales, en el Facebook, sucede. ¿Sí o no? Y por eso tenemos que decirlo y recordarnos a nosotras mismas. Te alabo, Señor, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Amén. Ahora, regresemos a ver cómo termina la historia. Al oír Puchinelo, que Eli le dijo que es su creación, él no sabía qué decir. Eli le explicó, todos los días, Puchinelo, he esperado a que vinieras a verme. Y él dijo, es que yo conocí a Lucía, la que no tiene estrellas ni puntitos. Y dijo, Eli, Lucía ha decidido creer más en lo que yo digo de ella. Puchinelo no entendía. No entendía. Y Eli sonrió y le dijo, yo sé que ahorita no entiendes mi propósito, pero algún día lo entenderás y tomará tiempo. Tienes muchas marcas y cicatrices, Puchinelo. Pero por ahora, ven a verme todos los días para que yo te recuerde qué tan especial e importante eres para mí. Acuérdate que tú eres especial porque yo te hice y nunca me equivoco. Y en el momento que salía Puchinelo, se dio vuelta y dijo, yo creo que él tiene razón. Y cuando él pensó eso, se le cayó el primer puntito. Tantas veces, hermanas, aún en mi vida, nosotras ponemos estas expectaciones. Así como Puchinelo, él tenía esa expectación de que tenía que ser como los demás. De que tenía que cantar o caminar o saltar como los demás. Y en nuestras vidas, a veces ponemos expectaciones. Ya sea, como dije, en las redes sociales, nuestras amigas, o a veces, nosotras mismas ponemos una expectación de cómo tenemos que hacer. Oh, es que yo vi en la computadora que mi amiga está de vacaciones con sus hijos y vive una vida perfecta. Yo quiero ser así. Yo quiero tener todo listo para que cuando venga mi esposo ya esté todo. La comida, la casa limpia, todo. Y cuando no sucede, nos sentimos... Sentimos... ¿Por qué? No sé ustedes, pero yo a veces me he sentido así. Yo a veces... Yo sé que el Señor está trabajando conmigo mismo porque una debilidad mía es la perfección. Yo a veces quiero hacer lo mejor, deseo hacer lo mejor, y en eso pongo una expectación acá arriba. De cómo tengo que hacer, de cómo debo de hacer. Y cuando no alcanzo esa meta, yo digo, no soy suficiente. No lo pude hacer. Y uno se siente así triste, frustrado, estresado. Pero el Señor quiere cambiar eso. Como dije al principio, yo he vivido cosas que nunca le desearía a nadie. Vivir en un hospital, tener que tener cirugías, tener que pasar todas esas cosas. Déjenme decirles, yo no sé si alguno de ustedes se puede identificar, pero cuando yo iba al mall, yo salía fuera de mi casa y la gente me miraba. Y no era así, disimuladamente. A veces con la boca abierta me veía. Y era algo que yo tenía dos opciones. Vivir esa expectación, vivir pensando que yo soy una víctima, o pensar que he sido creada con propósitos. He sido levantada de cosas terribles. Y en eso, en ese tiempo de mi vida, yo tenía que formar cuáles eran mis valores personales. ¿En dónde encontraba mis valores? Así que, les pregunto a ustedes. Voy a poner una frase en la pantalla. Y quiero que se pregunten. Mis valores se encuentran en... Mis valores se encuentran en... Quizás para alguna de ustedes dirían, yo soy la mamá de fulanita. Y por eso me conocen, porque soy la mamá de ella. O de él. O quizás dicen, oh, porque soy la esposa de... ¿Alguno de ustedes se pueden identificar? Quizás dicen, porque yo en la iglesia soy la hermana tal. ¿Sí o no? Y dicen, oh, la hermana. Mi hermana Michelle. ¡Oh! Es cierto. Es cierto. A veces ponemos nuestro valor en esas cosas. Que como dije en Facebook, uno pone la mejor foto. Todos sonríen. Sonríen. Y ponen esa foto en Facebook. Porque quieren parecer, a veces es cierto. Queremos parecer que estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas. ¿Sí o no? Sí. Quizás pones tu valor en tu pasado. En algo que te ha pasado. Quizás ahí tú tienes algo que ha pasado, un dolor. Que ha marcado tu vida. Y por esa cosa, por esa historia, por ese momento, no puedes sobrepasar. Y eso es lo que define tu valor personal. Déjame recordarles una vez más lo que dice la palabra. Te alabo. Porque soy una creación admirable. Díganlo conmigo. Te alabo, porque soy una creación admirable. Cuando ustedes ven esas palabras, una creación admirable. ¿Qué piensan? ¿En qué piensan? ¿Hay una foto? Que fue algo que para nosotros, en mi vida, lo que nos ayudó. Y ya. Un día mi mamá me enseñó esta foto. Me dijo, hija, mira esta foto. Así eres tú. Así. Así eres tú. Cada vez que tú te ves en el espejo. Y creo que se los compartí la vez pasada que estuve con ustedes. Cada vez que tú te ves en el espejo. Acuérdate. ¿Quieres una viola? Acuérdate. Porque a veces, yo le decía a ella, no, no puedo. Tengo miedo. No sé cómo hacerlo. Y ella me decía, no, 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 no. Hay que cambiar ese vocabulario. Hay que cambiar eso. Porque a veces, nos sentimos así, como esa gatita, pequeña. Y es cierto. A veces nos sentimos así, en los momentos íntimos, uno con el Señor. Uno a veces te dice, Señor, tengo miedo. Ya sea, tengo miedo por mi hijo. Tengo miedo de algo nuevo que voy a hacer. Tengo miedo. No sé cómo. Me siento frustrada. Me siento triste. Señor. Señor, y son en esos momentos que hay que declarar, hay que declarar lo que el Señor dice, que somos su obra maestra. ¿Cuántos de ustedes han usado alguna de estas frases? ¿Cuántos de ustedes esta mañana usó una de estas frases? Ya. Al levantarse, ay, no puedo. Es cierto. Se los voy a leer, para los que no lo pueden ver. Dicen, primero, no puedo. A veces, oigo, el segundo. Muchas veces, que uno dice, ay, es que soy una tonta. Se me olvidó. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos? Que digamos, si sabemos que somos una obra maestra del Señor, ¿Por qué dejamos decir esas cosas? Ah. Es que siempre se me olvidan las cosas. El cuarto. Hasta mi abuelita. Yo le digo a ella. Yo le digo, abuelita, ni siquiera a los 98 años puedes decir esto. Ni siquiera ahí. ¿Por qué es cierto? A veces es como una excusa que decimos, ay, es que estoy muy vieja para hacer esto. Ay, es que no puedo. O el siguiente. ¿Cuántos de ustedes han pensado esto? O han dicho esto. Odio mi cuerpo. No sé si es la cultura latina, pero también siento que somos muy exigentes. Muy exigentes. Que cuando nos miramos al espejo, quizás, como dije, pasó hoy en la mañana, yo no sé. Pero nos miramos y, ay, esto no. Es que nada me queda bien. Es que... Y a veces uno piensa, como puse abajo, que uno dice, oh, solo a las gorditas. O las que tienen más figuras, se les pasa eso. No, déjame decirles que a veces, un secreto entre tú y yo, a veces yo me miro y digo, ay, como quisiera tener las curvas de Jennifer Lopez. Yo, yo. Que uno me diría, ay, es que se ve en el día de... No, yo se digo, ay, como quisiera un poquito más aquí, un poquito más allá. ¿Por qué es que nunca estamos satisfechas con el cuerpo que el Señor nos ha hecho? ¿Por qué? Porque es que nos quejamos. Esa es la pregunta. ¿Por qué nos quejamos? Algunos de ustedes han dicho, soy una mala mamá. Mala amiga. Ay, es que soy una mala amiga. O cuantos de ustedes han dicho o pensado, no soy suficientemente buena. Tenemos que transformar ese vocabulario. Tenemos que transformarlo. Porque si nosotros creemos lo que el Señor dice de nosotras, que somos una creación, una obra maestra de Él. Y eso lo sabemos muy bien, y eso lo sabemos muy bien, tenemos que transformar esas frases. Ok, digan conmigo. Ok, digan conmigo. Yo puedo. Yo puedo. Pero como que los dos... ¿En serio? Vamos a tratar de nuevo. Vamos, listas. Yo puedo. Soy fuerte. Soy inteligente. Tengo amargales. Puedo aprender. Soy bella. Soy única. He sido creada con propósitos. ¿Cuántos la creen? ¿En esto? Díganle a la persona que está la par suya. Ha sido creada con propósitos. Díganle a la persona que está la par suya. Amén. He sido creada con propósitos. Yo he sido creada con propósitos. ¿Saben? Aquí está una foto de mi familia. Esto fue, creo que el año pasado, que lo tomamos. Ahí está mi hermano menor, el baby de la casa. Que ahora no está baby, pero... Y mis papás. Y esto, ¿saben? Cada día es una decisión, como dije, que tenemos que tomar, que yo tengo que tomar para decir esas cosas de mi misma. Yo puedo. Y yo creo que esto es tan importante porque lo que ustedes dicen, lo que tú dices de ti misma, es lo que tus hijos adoptan, las futuras generaciones adoptan como su vocabulario. Yo, aunque sigo en este caminar que el Señor me ha regalado esta oportunidad de crecer y conocerlo, yo reconozco que a veces dejo que esos puntitos grises me afecten. Dejo que los demás a veces me pongan esas estrellitas o puntitos. Así que les pregunto a ustedes, ¿cuántas de ustedes han dejado que los puntitos grises definen tu vida? ¿Cuántas de ustedes han dejado que eso sea parte de tu identidad? Es que hace años pasé por esto y nunca he podido sobrepasar. Es que cuando yo era niña me dijeron tal cosa. Y aunque yo no lo reconozca, hasta el sol de hoy es parte de mi identidad. ¿Cuántas de ustedes han dejado que esos puntitos grises definen su identidad? Que es parte, que sea parte de su valor personal. ¿Cuánto tiempo tienes cargando esas cosas? ¿Meses? ¿Años? ¿Bastante tiempo? ¿Saben? Esas frases que puse son muy fáciles. Es muy fácil caer y tener esas frases como nuestra rutina, como nuestro vocabulario. Pero en esta mañana, las invito a que cuando quieran decir esas cosas, que uno dice, es que no puedo. Que uno, antes de decirlo, en vez de decir eso, es decir, quizás no puedo ahorita, pero lo voy a intentar. Quizás no sé cómo enfrentar esta situación, pero con la ayuda del Señor, voy a salir adelante. ha sido parte de mi historia y le doy gracias a Dios por haberme dejado sobrevivir ese terrible, terrible accidente. porque así como cantábamos hoy, hoy en la mañana, el temor ya no quiero que sea parte de mi vida, porque mi identidad se encuentra en Cristo. Así que de nuevo les invito que desde el día de hoy rompemos esas cadenas, hermanas. Rompemos esas cadenas para uno mismo y para las futuras generaciones. Que el Señor nos las bendiga. Muchas gracias.